Así comienza Diálogo Bolivariano Anzo Ategui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. El sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo. Chávez, muchacho venezolano, tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano, tú también eres Chávez. Seguidores del máximo líder elevaron plegarias desde la Catedral de Barcelona, mientras que el Paseo de la Cruz y el Mar se convirtió por un día en un museo en honor al gigante Chávez, mostrando en diversos stands su obra, mensaje y la continuación de su legado a través del gobierno de calle que ejecuta el gobierno bolivariano y colectivos culturales de la región. El baile y música tradicional que recuerdan al líder de Latinoamérica, quien tomó un micrófono en diversos actos para cantarle a su pueblo y a su linda Varinas, también se hicieron presentes y a viva voz se escuchaba. Chávez vive, la lucha sigue. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela. Bueno, Diálogo Bolivariano Anzuategui, como todos los jueves, les recuerdo a todos los usuarios y usuarias el Twitter arroba Gobernación Anzuategui. Correo electrónico, diálogo bolivariano anzuategui, arroba gmail.com, el teléfono 0416-680-4461 para mensajería de texto. Quiero recordarle, agradecerle a todas las emisoras hermanas que están conectadas a la red, comenzando por la emisora madre TVO, Oasis Televisión, Anzuategui Televisión, Radio Cariña 94.9 FM, Circuito Suprema Latina 100.5 FM, Radio Reloj 107.5, Guantar 93.1 FM, Radio Ven 102.7 FM, Radio Anzuategui 105.3, Radio Alegre 107.1, Radio Marina 103.7, Radio Barcelona 1080M, Radio Fiesta 106.7, Patete Radio, Radio Líder, Cairo Emisora Comunal, CBP, Zona Oeste, Radio Playera 101.9 FM, Radio Mundo 88.9 FM, Zona Sur, Radio La Voz del Tigre 980M, Radio Reina 93.3, Radio Sureña 102.5 y desde el centro, Radio Comuna 91.5 FM y Radio Rumbera 92.9, entre otras emisoras que están conectadas. Bueno, hemos iniciado este programa, hemos invitado a Gustavo Mata, que es el director de Comuna, bienvenido Gustavo, Níger Barrolleta, miembro municipal del Partido Socialista Unida de Venezuela, Roger Osorio, vocero de la Comuna Ezequiel Zamora, bienvenido Robert, y William Centeno, vocero del Consejo Comunal Las Bateas, ok, de Las Casitas. Bienvenidos todos ustedes pues a este programa. Bueno, comenzamos como ustedes vieron con un micro de Chávez. ¿Por qué? Bueno, porque en este mes de julio que estamos cerrando, se cumplió, cumpliría Chávez, ¿verdad?, 59 años de edad. Y nosotros no podemos dejar pasar por alto el cumpleaños del comandante eterno, de nuestro presidente eterno. Hubo de todo, en todo el país. Hubo, hay y seguirá desarrollándose actividades. Aquí comenzamos con varios eventos, desde pasar micro en los barrios, en las plazas, en el Ateneo, en todas partes. Y sin embargo, el día hicimos una misa, hicimos un evento, en el Paseo de la Cruz y el Mar, y hubo exposiciones en Caracas de los 100 días de gobierno de calle Nicolás Maduro. Pero, concretamente, alrededor de la figura de nuestro comandante, todavía se desarrollan actividades. En Miguel, me gustaría que tú comentaras un poco la planificación que se ha desarrollado en Anzuategui. Sí. Buenas noches, camarada, profesor Aristóbal Turi, los compañeros que nos acompañan acá. Y un saludo muy especial a ese pueblo del Estado de Anzuategui, compañeros y compañeras del Poder Popular, de la Unidad de Batalla, y todos los activadores de las fuerzas, de las fuerzas que operan a favor de la Revolución Bolivariana. Sí, efectivamente, el mes de julio fue un mes de fecha de mucha significación para el proceso revolucionario bolivariano y, en tal sentido, desarrollamos todo un cronograma, incluso desde el mismo sábado 20. Yo te decía específicamente porque hubo muchas fechas, vamos a hablar de eso, pero en este momento del acto de Chávez, de los actos relacionados con el cumpleaños del comandante. Se desarrollaron en todo el Estado actividades conmemorativas del 59 aniversario del comandante Chávez, en la zona sur, en el municipio de Guanipa, hubo una muy hermosa concentración con la participación del pueblo y la Unidad de Batalla, con la exposición del pensamiento político del comandante Chávez, de videos conversatorios, al igual que en el municipio de Simón Rodríguez y Anaco, y un acto central que se desarrolló el domingo en el Paseo de la Cruz y el Mar. Fue un acto que reunió... ¿Y se revolucionó a mucha gente? Sí, entre 6 y 7 mil personas aproximadamente colmaron. El Paseo de la Cruz y el Mar se vistió de rojo, rojo, rojito, corazones rojos. Recordando al comandante Chávez, cerramos con un canto al comandante donde participaron Alí Rafael I, hijo de Alí, colectivo Alí I, participó Eduardo Salavarría, y un grupo de compañeros, niñas, entonaron hermosas canciones, lindas varinas y otros cantos de los reyes del comandante Chávez. Y da la conciencia que el mismo día que el comandante cumple año, el 28, se cumplía los 100 días del gobierno de calle de Nicolás Maduro. 100 días echándole un camión a Nicolás Maduro. Vamos a ver un micro de ese de Nicolás. 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui. Se fueron los ministros, el vicepresidente Jorge Arreaza, junto al gobierno del profesor Aristóbulo, junto a la jefa de Oriente, Maripili, a recorrer a profundidad 12 barrios y a comenzar a dar respuesta a profundidad a los problemas que tiene el pueblo. a los problemas colectivos y algunos problemas individuales, porque en la medida que vayamos resolviendo los problemas colectivos, bueno, estamos en mejores condiciones de resolver problemas puntuales. Barcelona Puerto La Cruz Anaco El Tigre Guanipa Valle Guanape Valle Guanape Santa Ana Aragua de Barcelona Onoto Onoto San Mateo San Mateo Píritu Píritu Magregor Magregor Mapire Soledad Pariaguan Pariaguan Guanta Operación Operación Eficiencia O NADA Comentario Comentario de ustedes, me gustaría un comentario de ustedes que son dirigentes del Poder Popular. ¿Qué te parece cómo está la dinámica en la calle con Nicolás y los gobiernos nuestros en los estados? Ante todo, buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme, profesor. El día martes estuve acá, tuvimos un acto muy bonito relacionado con la cultura. Y lo que ha hecho Nicolás Maduro ha sido excepcional en estos 100 días. Nuestro comandante tenía un ojo clínico para saber a quién le daba la batuta. Fue excepcional la escogencia que hizo el presidente Chávez, que en paz descansa. Muy bien. ¿Y tu comentario rapidito aquí, hermano? Comentario que yo le daría al pueblo. Buenas noches, yo pertenezco al Consejo Comunal de la Batalla de Mauricio. El legado que le dejó el presidente, Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, eso nosotros deberíamos llevarlo en alto. A todo lo que es el pueblo nacional. Cada uno nos toca dar un pedacito. Eso es correcto. Y para eso nosotros estamos aquí. Y ese es el legado que deberíamos cumplir. Bueno, vamos a identificar el canal y luego regresamos al segundo segmento. El impulso de las políticas de la gestión del presidente Nicolás Maduro, tras 100 días de jornada, se proyectaron en el municipio Cajigal, en el estado de Anzuategui, con la puesta en marcha de obras de gran envergadura para optimizar la calidad de vida de sus pobladores. Las autoridades regionales realizaron inspecciones por las áreas socioproductivas de la localidad, entre ellas la planta de harina de maíz, proyecto que se convertirá en una empaquetadora de alimentos. Asimismo, se anunció que la antigua central azucarera funcionará como un gran centro agrícola. En la población de Kripiche, se realizó la siembra de 13.000 alevines en 16 lagunas de piscicultura. Se otorgaron 119 títulos de adjudicación de tierra y 4 microcréditos para la adquisición de motocicletas y 12 a pequeños y medianos comerciantes. Se iniciaron los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la carretera que conduce Santa Fe Onoto, como una promesa del comandante Eterno. Bueno, me parece excelente, dándole cumplimiento al legado de nuestro presidente, el gobierno en la calle, y ya vemos como nuestro presidente Nicolás Maduro está llevando a cabo cada uno de los estatutos establecidos en las líneas estratégicas y en el plan de gobierno que ha dejado nuestro presidente para los venezolanos. Gracias al legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías, le estamos demostrando al pueblo que nosotros como Poder Popular tenemos mucho que aportar en este proceso revolucionario. Dios mío querido, tanta falta que nos hace nuestro comandante Chávez, pero nosotros no lo desbraudaremos, porque nosotros, él nos lo dejó, nos dejó el camino preparado para nosotros avanzar. Y nosotros, amor con amor se paga, le vamos a pagar nuestro comandante Chávez avanzando por todo esto que hoy tenemos aquí, camarada. En la población de San Pablo se inspeccionó la construcción del Liceo Bolivariano que se ejecuta a través del Consejo Federal de Gobierno y comunidades organizadas. Siete instituciones escolares recibieron materiales educativos y deportivos. Además, se otorgaron 21 cargos fijos a docentes. Por su parte, el voluntariado estadal realizó trabajos de mantenimiento a la unidad educativa de Siderio. Se dotó de insumos y material médico quirúrgico a 10 ambulatorios rurales y al CDI Rafael Anchieta, aunado a la entrega de 73 ayudas socioeconómicas. Durante el acto de cierre a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las autoridades regionales anunciaron el inicio de la segunda etapa de 125 casas que beneficiará a los habitantes de Onoto. Cien días y noches echándole un camión en Anzuategui. ¿Qué te gustaría ese comentario de ustedes? ¿Qué comentas tú? Ese trabajo que se está haciendo municipio por municipio. Ese trabajo es fabuloso y eso es lo que quería el comandante y eso es lo que hay que hacer. Ese es el lineamiento que tenemos que tener. Lo que se está haciendo con este gobierno debería haber pensado desde hace años. La cuestión era que no había un presidente como el que nosotros tuvimos y tenemos ahora en marcha y gracias al legado que él dejó y la batuta que tenemos nosotros ahora. Ah, sí, es porque una orientación del comandante. ¿Tu comentario, Marado? Es la evidencia de que tenemos un solo gobierno, todas las instituciones a nivel nacional, regional, municipales y de la mano con el Poder Popular. La unidad, partido, gobierno, Poder Popular, haciendo realidad lo que es la orientación y el legado del comandante Chávez y por supuesto reforzando al compatriota Nicolás Maduro, que sabemos que no es Chávez y por eso tiene que echarle un cerro y lo está haciendo en función de conjuntamente con el pueblo llenar ese vacío que es el comandante. Bueno, en efecto, un saludo a todos los usuarios y bueno, mi apreciación es que con estas actividades se está demostrando que el pensamiento del comandante Chávez es posible materializarlo. Con esta gestión de gobierno, profesor, y que usted encarna acá en el Estado, nosotros creemos que vamos a seguir dignificando a nuestro pueblo y vamos a poder profundizar en gran escala la revolución bolivariana. Bueno, hubo mucha actividad porque hubo infección, hubo asamblea, hubo todo lo que es el mercado abierto, oye, concurrió mucha gente, ahí se colocaron 21 toneladas de alimentos y además del servicio médico odontológico, todo lo que tiene que ver con identidad, porque hubo cédula, lo que tiene que ver con la licencia de conducir, los certificados médicos, los RIF, es decir, toda una actividad que movilizó a todo el pueblo y además de todas las inspecciones que hicimos a los espacios de salud, de educación, de vialidad, de espacios de proyectos socioproductivos, de manera que hubo una actividad bien intensa, además de que cada uno de los directores, tanto de los ministerios como de la gobernación, cada uno estuvo desde el miércoles en su trabajo. Cerramos con aquel acto hermoso, porque fue muy hermoso el cierre, y se hizo entrega, como siempre, ¿verdad?, de repuestas a demandas de tipo social, también créditos y todo este tipo de trabajo. Pero, en paralelo, nosotros trabajamos al municipio Cajigal y al municipio Carvajal. Sería bueno ver el micro de Carvajal, porque siempre se trabajan dos municipios en paralelo. Gobierno de la eficiencia en la calle, Estado Anzuategui. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuategui. En una gran jornada del operativo Fiesta de Vida en Revolución, se desplegó la eficiencia en la calle, en el municipio Carvajal, inspeccionando obras de educación, salud, cultura, vialidad, vivienda y alimentación. Durante la actividad, se anunció la inversión de 37 millones de bolívares para atacar el principal problema de esta población, como lo es el agua. De igual forma, se iniciarán los trabajos de pavimentación con un aporte de 5.000 toneladas de asfalto. Asimismo, se reactivó la planta de harina de maíz de Valle Guanape, cumpliendo el sueño del comandante Hugo Chávez. Aunado a la inspección que se realizó a la construcción de la Casa de la Cultura, fortaleciendo el poder popular, se entregaron aportes médicos, deportivos y de producción. Se transfirieron más de 23 millones a consejos comunales para ejecutar la construcción de viviendas. Se otorgaron ayudas sociales, créditos para los agricultores de la zona, mientras que niños, niñas y jóvenes activaron la cultura a través de bailes e interpretaciones de la banda marcial José Antonio Vargas. Oye, me siento muy contento por las compras, pues, y agradecido, pues, con la revolución. Y bueno, lo importante es que hay cosas baratas, pues, y se consiguen. Muy agradecido lo que es el gobierno de calle. Hoy estamos los educadores recibiendo nuestra titularidad. Muy agradecido con nuestro gobierno revolucionario. Esta es culpa de nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Cien días y noches, echándole un camión en Anzuátegui. Con estas políticas nosotros estamos haciendo posible profundizar la revolución. Creemos que a esta etapa, a este nuevo desafío que nosotros tenemos de cara a las elecciones de diciembre, vamos a llegar en muy buenas condiciones porque hemos visto esa sinergia. Pueblo activo, movilizado, consciente, gobierno de la mano con su pueblo y el partido, además de los partidos aliados, gran polo patriótico, vinculado de manera protagónica en cada una de estas actividades. Eso es muy importante. Y bueno, vemos la alegría en la gente, la receptividad, la sensación. Pero específicamente en la zona oeste ya uno percibe en la gente la convicción de que dentro de poco tiempo va a ser posible resolver un problema estructural que allí teníamos, como es el problema del agua. El problema del agua. Me gustaría tu comentario también con relación a eso. Porque hay problemas macro que, aparte de los problemas pequeños de detalle, como decía Nicolás, cuando tú solucionas y abordas los problemas generales, problemas como la vialidad, problemas como la salud, problemas como la educación. Oye, cuando estamos recuperando CDI, recuperando los hospitales, inversión, por ejemplo, con el Hospital del Tigre, que tú ves que se está haciendo al mismo tiempo que se hace neonatología, estamos con pediatría, estamos haciendo los ascensores, los cinco quirófanos, preoperatorio, posoperatorio, todo lo que es, todo el servicio patológico, de medicina patológica, la morgue. O sea, todo al mismo tiempo, un gran esfuerzo. Indudablemente que es una gran obra en la cual se está materializando gran parte de los objetivos plasmados en el programa de la patria 2013-2019. Se está haciendo efectivo eso. Se está haciendo efectiva una vieja premisa del Che que hablaba que en la medida que avanzamos a solventar las necesidades materiales de nuestro pueblo, también se avanza a solventar lo que son las necesidades espirituales. Claro, tiene que ver con los valores, con la conciencia, que eso es muy importante, con la organización del pueblo, la politización del pueblo. Ya hablamos de la nueva economía comunal socialista. Y cuando hablamos de la vialidad agrícola, cuando hablamos de los silos, cuando hablamos de las cachamas, el pueblo cultivando sus cachamas y desarrollando proyectos socioproductivos con la participación del pueblo y no dirigidos como tradicionalmente se hace en el modelo capitalista por la empresa privada, por supuesto que debemos asumir que esto solo es posible en la revolución bolivariana. En la Cuarta República todo eso estaba monitoreado, dirigido y orientado por el sector privado, por los grupos económicos y solo se consideraba la plusvalía, el valor de cambio. ¿Cuánta ganancia le originaba eso a un elemento capitalista que desarrolla esas políticas, que son políticas sociales y de reivindicación del pueblo? ¿Cuánta ganancia le generaba en estos momentos el gobierno revolucionario en el Estado Socialista y a nivel nacional? Está direccionado a cuánto se le solventa a nuestro pueblo en todas las necesidades históricamente no resueltas por los gobiernos de la Cuarta República. Y ustedes como voceros del Poder Popular, ahí vimos el gobierno en dos municipios, lo vimos allá en Valle de Guanapé y lo vimos en Onoto, o sea en Carvajal y Cajigal. ¿Cuál es tu impresión? La impresión es que el mismo pueblo se está dando cuenta que tenemos un legado y tenemos la cultura, la cultura del campesino y la cultura del... Que no la podemos perder. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo nosotros rescatamos eso? Trabajando en unión y en igualdad. Tú sabes que a mí me impresiona mucho lo de las cachamas, chico. Sí, por eso es que te estoy diciendo, nosotros también somos pescadores. Igualmente pescadores de agua salada, igualmente pescadores de agua dulce. Y eso es una... por eso es que te estoy diciendo, que es un legado, que el pescador de agua salada, toditos somos hermanos en el mar. Somos una familia. Y tú ves esas cachamas hermosas, ¿cuál es tu opinión? Mira, mi opinión profesor es la siguiente, el campesino está volviendo al campo, le tiene amor a la tierra, le tiene amor a lo que cosecha y eso es muy importante. No únicamente, ante todo el mundo quería trabajar en PDVSA, quería trabajar en Mose. Pero fíjate, ahí en Valleguanapé, ya pusimos en práctica y vendimos, nosotros vendimos, estamos vendiendo los primeros paquetes de harina de maíz precocidas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Además de que estamos vendiendo el café de Bergantín, ahora estamos vendiendo café, la harina de maíz de Anzuategui. Y ya pronto vamos a activar la planta de Aragua de Barcelona, esa es la de Valleguanapé. Ahora, eso implica, como tú decías ahorita, implica que todos los campesinos tienen que arrimar maíz para la planta. Entonces nosotros tenemos que reunir, hemos venido reuniendo a todos los campesinos que siembran maíz, para darle el crédito oportuno, para ver lo que tenga el problema de la titularidad de la tierra, para que tenga los fertilizantes. Todo eso es lo que hemos venido haciendo, entregando los sacos con la semilla de maíz, para poder tener el maíz permanentemente para la planta, porque la planta no se puede parar. Eso es lo que tenemos que pasar a hacer de un país rentista a un país productivo. Nosotros mismos tenemos que cosechar nuestros alimentos. Y fíjate, por eso la planta que está, que vimos aquí en Onoto, nosotros no vamos a ir a una tercera planta de harina de maíz, vamos a dejar dos. Y esa la vamos a convertir en una planta empaquetadora de grano. Y ya estamos preparándonos para cultivar la caraota, a orilla del orinoco, el frijol, para nosotros empaquetar nuestros productos, nuestros kilos de caraota, nuestros kilos de frijol, empaquetar azúcar, empaquetar aquí mismo, en el mismo estado. Eso está bien. Y ojalá que todos fuéramos conscientes de llegar a esa meta que el presidente quería y nosotros lo queremos conformar. Claro, porque toda esa planta la empezó a entrar a Chávez, con una visión hacia el futuro. Ahora nos toca a nosotros, Gustavo, ponerla a funcionar y conformarla. Así es, profesor. Y un detalle muy importante que hay que señalar es que son medios de producción de propiedad social indirecta. El Estado tiene vinculada de manera protagónica nuestra fuerza productiva. Y además de eso, es muy acertada la política porque están en territorios comunales. Son territorios potencialmente comunes y comunas que están en su proceso de gestación, están asumiendo su nivel organizativo, están asumiendo el carácter formativo, bueno, para emprender este modelo. Lo que decía Níger, no solamente las condiciones materiales de las que hablaba el Che, sino también las condiciones espirituales, la formación de esos trabajadores, Níger, muy importante. Sí, sí. Hablamos de una nueva cultura. Hablamos de la transición de la cultura política capitalista a la militancia socialista, a la visión socialista. Y, por supuesto, esto reafirma que somos coherentes con un proyecto. Avanzamos hacia la transición del socialismo. Y cuando, si miramos un rato atrás, los 40 años de la Cuarta República, nos habían robado la cultura de la producción, de que el pueblo solventara y creara toda la base. Níger, me decía en esos últimos momentos, me decía, mira, la cultura del trabajo, hay que volver a la cultura del trabajo. Me dijo, vamos, ponle apellido. Cada vez que tú hables de comuna, Aristóbulo, ponle apellido. No digamos comuna sola. Vamos a hablar de comunas productivas. Toda comuna tiene que ser productiva. Me dijo, tú que eres maestro, que usas mucho la pedagogía, vamos a la cultura del trabajo, a la cultura del trabajo a producir. Eso es correcto. Y ahí es donde nosotros, ahí es donde yo también me incluyo, porque la producción de nosotros es pesca. Y nosotros, para empezar a pescar, tenemos que tener, por decirte, las embarcaciones y la unión. Claro. Para poder traer el producto a la comunidad. Ahora, fíjate, Chávez era un visionario. Yo me acuerdo cuando Chávez cerró aquí, que nos dijo que se molestó y mandó la fiesta del asfalto. Bueno, nosotros hemos sido fieles. Ya llegamos a más de 218.000 toneladas de asfalto, desde que el comandante. Vamos a ver el micro del asfalto para ver cómo va el asfalto en Barcelona y Puerto de la Cruz. ...y noches, echándole un camión en Anzuategui. Comencemos lo más pronto posible en los barrios de Barcelona, la fiesta del asfalto. Bueno, me encargo yo de eso, pues está bien, para apoyar más al pueblo de Anzuategui. Como parte de la excelencia del programa La Fiesta del Asfalto, y dándole cumplimiento a la disposición del comandante eterno Hugo Chávez, en el estado de Anzuategui se han rehabilitado más de 500 calles con la colocación de 215.000 toneladas de asfalto entre los municipios Simón Bolívar, Sotillo, Guanta y zonas rurales con el firme propósito de eliminar las calles de tierra en las comunidades de la entidad. Los habitantes de La Cascada, zona rural del municipio de Sotillo, recibieron el beneficio de esta gran jornada con la entrega de 10 calles completamente rehabilitadas. La verdad que aquí en la comunidad de La Cascada estamos muy complacidos por haber cumplido la meta de habernos, tanto con esta comunidad como con otras, el asfaltado. La fiesta del asfalto es una gran ayuda para la gente que vive en las comunidades, sobre todo en los sitios campestres. Este arduo trabajo del gobierno regional continuará desplegado en cada rincón de Anzuategui como avance de la misión Eficiencia o Nada para seguir beneficiando a sus habitantes. 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mira, yo no quiero ni siquiera comentarlo porque nos queda como dos minutos de este segmento, ¿verdad? Y yo tengo el jueves de Anaco. Hoy estuvimos en Anaco como todos los jueves, pero qué maravilla. Bueno, estuvimos arrancando precisamente un asfaltado, inspeccionando viviendas. Este, bueno, y entregamos transferencias de recursos a las comunidades. ¿Cuánto entregamos? 41 proyectos, profesor. 41 proyectos. ¿Cuántos millones? 815, 112 millones, 700 mil bolívares. 112 millones de bolívares a las comunidades para construir. 41 proyectos de vivienda que son 805 viviendas. Vamos a ver el micro, o lo dejamos para después. Vamos a verlo aquí mismo. Jueves de Anaco. Gobierno de la eficiencia en la calle, Estado Anzuategui. 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui. En el sexto jueves de Anaco consecutivo, el Ejecutivo Regional, acompañado del Poder Popular, inspeccionó el proyecto habitacional El Portal de Anaco II, el cual tiene un avance físico de un 80% y beneficiará aproximadamente 110 familias anaquenses. Mira, es algo bello que nos dejó nuestro presidente, inorvidable, no se nos va a olvidar, y lo tenemos aquí en nuestro corazón. Gracias a él tenemos una casa digna, como siempre nos prometió él. Él dijo, rancho por casa, y así lo hizo. Asimismo, en la calle principal de la comunidad Aliprimera, se constató el inicio de los trabajos de asfaltado de 1.1 kilómetros de vialidad, obra que favorecerá de manera directa a los conductores de la zona. Buenísimo, mija, porque así pueden subir los micros tanto de arriba como para abajo, porque ya habían dicho que no iba a haber más autobús, hasta no había aviso por el asfaltado. ¿Y ahora no? Y ahora no, me imagino que con esto tienen que pasar todos los días ahora, para arriba y para abajo. 100 días y noches, echándole un camión en Anzuátegui. Porque fíjate, ahí hay, ahí hay, 250 viviendas, el portal 1 y el portal 2 de Anaco. Pero ese complejo tiene un galpón, no sé si lo vieron, un galpón espectacular, que es un espacio socioproductivo. Ahí va un complejo textil que tiene capacidad para 150 mujeres trabajar. Todas las mujeres de allí, de las 250 casas y de los barrios adyacentes, porque por ahí quedaba antes el vertedero de basura. Se eliminó el vertedero y ahora estamos sustituyendo todos esos ranchos por casa. Van 25, Gustavo, 25. Yo estuve inspeccionándolo hoy. Por cierto, le voy a recomendar desde aquí, le dije a los consejos comunales y le dije al partido que tiene que irse a reunir con la gente. Porque donde estamos sacando el rancho y sustituyéndolo por casa, nos están metiendo gente en el mismo rancho. Esos ranchos hay que demolerlos. Nosotros queremos eliminar los ranchos, no podemos buscar otra gente para que se metan los ranchos. ¿Entiendes? Entonces, ahí vimos que se está culminando, se culminó las cloacas, que el asfaltado, no es solo el asfaltado que se está iniciando. Ahí se culminó todo el proceso de gasificación, todo el proceso del alumbrado público, todos los postes están puestos con sus lámparas, lo que tiene que ver con el gas, las cloacas, y ahora vamos al asfaltado. Más viviendas, 250, 25, y hay viviendas asaltadas en cada sector. Hay un sector que es la invasión, yo lo visité también, tiene ya muchas casas, y ahí están los de las casas uruguayas, 10 casas uruguayas abandonadas, que las estamos recuperando, y ahora nosotros. Están en segunda forma. De manera que, estuvo muy espectacular la visita de Anaco hoy, y sobre todo, con el cierre que tuvimos de entrega de las casas, de los recursos, que lo vamos a ver posteriormente. Vamos a identificar el canal, y luego regresamos con el cuarto y último segmento de este programa. Diálogo Bolivariano-Ansuátegui En Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor Cien Días y Noches, Echándole un Camión en Anzuátegui A través de la Dirección de Cultura, el Gobierno Bolivariano y Revolucionario del Estado Anzuátegui entregó más de un millón de bolívares a colectivos culturales de varios municipios, para impulsar la formación popular en comunidades urbanas y rurales de la entidad. Representantes de colectivos culturales y orquestas típicas del Estado agradecieron esta acción que desarrolla el talento autóctono desde las urbanizaciones hasta las barriadas organizadas. Estamos muy contentos por este aporte que nos ha dado el profesor Aristóbulo Estúre, gobernador del Estado Anzuátegui, apoyando la cultura en todos sus sentidos para crear una conciencia integral del ser humano. Hemos recibido hoy pues la donación de un importantísimo aporte económico para el desarrollo y el fortalecimiento de la orquesta típica, en función de ir creciendo y evolucionando significativamente con esto. Las donaciones de instrumentos musicales como cuatros, guitarras, flautas, bandolas y bandolines nacen tras reuniones entre el Poder Popular y el Ejecutivo Regional, cumpliendo la orden del Comandante Supremo, Hugo Chávez, de consolidar a la cultura como base principal de la revolución. La transferencia de recursos y la donación de instrumentos musicales se fusionan para continuar rescatando y preservando las raíces culturales en los 21 municipios de la entidad. Cien días y noches echándole un camión en Anzuátegui. A ver, tú querés, el vocero, porque una de las cosas es que estamos empujando, impulsando con mucha fuerza las orquestas típicas comunales. La Ezequiel Zamora recibió ya su material. La Ezequiel Zamora, la primera comuna en construcción que recibe los instrumentos para formar la orquesta típica comunal. Eso va a capacitar a 144 niños jóvenes, 12 de cada consejo comunal, porque somos 12 consejos comunales. 12 niños de cada consejo comunal. De cada consejo comunal. Además, la Coral, que tiene niños, tiene 70 niños y niñas de 6 a 13 años, el sábado se presenta en la inauguración de los Juegos. Vaya a verlo, profesor. El sábado. El sábado. En la inauguración de los Juegos Escolares. Escolares. Ahí va a estar la Coral Comunal. El Ezequiel Zamora, sí. Y tenemos las danzas. Las danzas teníamos 40 niños. Habían dejado 25 de asistir. Cuando vieron el programa que el miércoles salimos por la prensa, los niños volvieron. 40 niños otra vez. ¡Ay, tan metidos! Y hay otra cosa, profesor. Un minutito le quito. Los talleres que se han dictado por la misión cultura de acá de la gobernación. Dos de tejidos de chinchorro. Cuatro de aparcatas y títeres. Elaboración de juguetes con material de provecho cuatro. Dulcería criolla dos. Y patrimonio cultural dos. Ya han preparado 200 sesiones de arquitectura con estos talleres. Yo siempre digo que la cultura es el cemento que va a pegar todo. Mira, pero también tuvimos la transferencia de recursos a cultura, pero también la tuvimos a la autoconstrucción de vivienda en la zona centro. Esa se hizo el día de hoy en Anaco. Vamos a ver el micro rapidito allí. Y se hizo en Piritu también. Ciencia en la calle Estado Anzuategui Cien días y noches echándole un camión en Anzuategui El gobierno bolivariano de Anzuategui transfirió más de 112 millones de bolívares a los consejos comunales para la autoconstrucción de más de 800 viviendas en el área gasífera de la entidad. Voceros comunales de seis municipios de la zona centro del estado también emprenderán junto a los organismos correspondientes la rehabilitación de vías y optimización de servicios básicos tales como agua, gas y electricidad. Es un proyecto importante para las personas que no tienen casa porque esto fue lo que quiso el presidente Chávera que cada quien que no tuviera su casita le ubicaron una casita. De esta manera el gobierno revolucionario y chavista de Anzuategui continúa dignificando la vida de las familias venezolanas cuya organización también hizo posible la transferencia de recursos al poder popular de Píritu y Peñalberg al oeste de Anzuategui quienes en esta primera fase inauguraron ocho casas de 15 en total en el sector Santo Cristo integrándose así a los logros de la gran misión Vivienda Venezuela un ejemplo a seguir en el proceso de autoconstrucción de viviendas emprendido por los consejos comunales me siento alegre me siento feliz por tener mi casa gracias a al presidente gracias a como dice a todos que me ayudaron al consejo comunal que pusieron su granito de arena y me siento ahorita me siento feliz orgullosa de todos los que en verdad me ayudaron y gracias al presidente que dejó esta misión como dice la misión vivienda para todos y el presidente Maduro que siguió su ejemplo contenta con todos los beneficios que nos dio nuestro presidente y que fue de gran impulso que tomó en cuenta al municipio Pírito a nuestra alcaldesa al gobernador y a este nuevo presidente que tenemos y esperemos que sigan acordándose de todos nosotros primera vez en la historia que Pírito se toma con este gran valor que es la vivienda y otros beneficios más que nos han llegado desde que estamos con esta nueva impulso del nuevo gobierno 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui mira hoy entregamos 63 casas en Anzuategui 93 casas pero al mismo tiempo allí entregamos 15 pero se transfirió el recurso a todos los municipios del centro Gustavo que monto fueron 40 proyectos 40 proyectos en el centro en el centro para un total de 112 millones 700 mil 112 millones de bolívares transferidos a los consejos comunales para 805 viviendas los municipios del centro pero también le entregamos a Pírito y a Peñalver eso es correcto a Pírito y a Peñalver a Píritu le entregamos 175 Peñalver 175 viviendas y a Píritu 130 un total de 18 proyectos 18 proyectos 10 consejos comunales de Peñalver 8 consejos comunales de Píritu para un total de 18 millones de bolívares en Píritu y 24 millones y medio en Peñalver transferidos a los consejos comunales eso es la revolución eso es lo que nosotros defendemos con una gran pasión de manera que ustedes que tienen una experiencia en las casitas si y grande ya recibieron este año si recibimos recursos para 25 casas porque ya en el norte entregamos ya Gustavo ¿cuánto poco entregamos? en efecto 835 815 40 y pico proyectos 40 proyectos ustedes recibieron de esos del norte si recibimos para un proyecto para 25 casas y nosotros en el 2012 ejecutamos al 2013 30 viviendas 30 y usted no cree que podamos rendirlo un poquito más si de esas 25 siempre hay una gente que saca 27 28 yo estoy dando un premio yo dije el que me aumente 5 la que le damos ese consejo comunal lo mando para Margarita una semana una semana el que me aumente 3 de las que le estoy dando ese va para para el Mare Mare y aquí en Puerto La Cruz una semanita y el que me aumenta 1 vamos a después de los mandados no te parece un estímulo si y es bien bueno nosotros ahorita lo que estamos es terminando el ciclo de las 30 viviendas con las plantas de expulsión en el cierre de ciclo si en el cierre de ciclo no han arrancado con las 9 25 no empezamos en el transcurso de esta semana para cargar materiales y y rellenos que es lo que no está bien está bien bueno para adelante yo quiero cerrar porque nuestros muchachos nada más y nada menos vienen los juegos escolares que arrancan el día 3 del 3 al 16 de agosto las sedes son Bolívar y Anzuategui nosotros somos subsede nosotros vamos a recibir casi 6 mil niños casi 6 mil niños vamos a tener aquí estamos preparándonos para eso con todos los días y además nosotros llevamos 460 atletas a participar en estos 15 juegos estudiantiles del 3 al 21 de agosto en Anzuategui y en Bolívar el sábado va a ser inauguración perdón va a ser doble vamos a inaugurar en Bolívar y va a haber inauguración aquí nosotros vamos a participar en 15 disciplinas en las 17 llevamos 90 atletas que son poseen diversidad funcional son muchachos de educación especial de manera que nosotros vamos a acompañar a todos nuestros muchachos con mucho entusiasmo éxito ayer los abanderamos vamos a ver si podemos poner el micro al abanderamiento de los muchachos 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui enmarcado en el programa paz y vida que impulsa el presidente Nicolás Maduro el gobernador del estado Anzuategui Aristóbulo Isturis realizó el acto de abanderamiento a 460 atletas que verán acción en los 15 juegos estudiantiles que iniciarán desde el 3 hasta el 21 de agosto y tendrán como sede los estados Anzuategui y Bolívar Isturis informó que Anzuategui participará en 15 disciplinas deportivas de las 17 que se disputarán durante la jornada y que 90 de los deportistas anzuateguenses poseen diversidad funcional lo que permitirá detectar talentos deportivos señaló que la dirección de educación y el instituto de deporte son los órganos rectores para el desarrollo de estas actividades deportivas entre las actividades que estarán en desarrollo se encuentran el levantamiento de pesas taekwondo remo canotaje lucha libre voleibol fútbol de salón y campo 100 días y noches echándole un camión en Anzuategui toda la suerte a nuestro muchacho quiero quiero agradecerle a ustedes la presencia y quiero señalar que mañana nosotros todo el gobierno está en Clarines y en Bocaduchire mañana a mi me toca estar todo el día en Clarines y el día sábado en Bocaduchire pero yo quiero señalar dos cosas que considero importantes hoy nosotros iniciamos el la conexión el cambio de toda la tubería de el oeste que son 7.2 kilómetros 7.2 kilómetros aquí están la foto con los cambios de la tubería se está haciendo ese trabajo y todo el desarenador eso hay que inspeccionarlo en esta semana para ver cómo va ese trabajo y segundo mañana yo antes de llegar a Clarines voy a pasar por el sistema de laguna porque mañana a las 9 vamos a iniciar definitivamente el dragado del sistema de laguna de espíritu que es una vieja aspiración y un viejo sueño y buscamos con el ministerio del ambiente con todos los recursos lo prometió nuestro presidente Nicolás Maduro en el gobierno de calle y mañana inicia el dragado del sistema de laguna de espíritu mañana vamos a estar ahí a las 9 de la mañana y después de ahí vamos al gobierno de calle en Clarines y el sábado al gobierno de calle en Boca de Uchires y el domingo el domingo nosotros vamos a tener nada más y nada menos como siempre la fiesta del asfalto y después nos vamos a ir al gobierno de calle en Guanta vamos a meter en Guanta todo el día hasta el próximo jueves camarada así culmina diálogo bolivariano en socialismo mejor gestión eficiencia mayor